hola faniolitos bonitos los más bonitos bienvenidos una vez más a otro de mis vídeos navideños si eres nuevo y has llegado aquí por ave o sea motivo me presento me llamo fanny guzmán soy una muchacha colombiana que vive aquí en miami hace muchísimos años espero que me acompañes que te suscribas a mi canal por supuesto si te gusta mi contenido grabo temas de jardinería transmito desde este mi jardín lo llevo a conocer mi bellísima ciudad de miami cuento historias y trato también temas de actualidad en fin sean todos bienvenidos como ya vieron en el título el día de hoy les voy a hablar de una costumbre muy americana justamente para estas épocas navideñas les voy a hablar de el de elfo de ese duendecito navideño que no es otro que este duendecito se llama él y digamos desde el 2005 entró a formar parte de las navidades de los niños ya que una madre con una de sus hijas gemelas tuvo esa feliz idea que uno siempre dice porque no se me ocurrió a mí de contar una historia de un duendecito navideño de vestirlo exactamente de esta manera así con su gorrito navideño y de contar una bellísima historia de que si los niños no se portaban bien santa claus no sabría de sus buenas obras y no les traería regalos en navidad así que en el 2005 lanzaron esa ese libro lanzaron un muñequito al mercado y fue un impacto instantáneo súbito todos los padres fueron a comprar porque era muy atractiva la oferta salieron los anuncios de televisión donde mencionaban fue los beneficios de comprar un muñequito como este y tener el libro y de verdad que los padres encontraron un aliado en este él porque los niños aunque fueran solamente en días previos a la noche buena a la navidad se portaban bien arreglaban su cuarto hacían sus tareas y lo pasaban bien esperando que este duendecito fuera y le dijera santa claus que ellos se habían cortado muy bien les contaré la historia completa a continuación mi sede grabación se ha llenado con este duende travieso llamado elf en inglés elfos en español quizás muchos de ustedes en los diferentes países donde me ven no lo conocen o si lo habían visto en su modo original así con un vestidito verde y suetercito de rayita rojo y verde tal vez hayan reparado en él pero en esta formita vestidito de blanco y rojo quizás no lo conocía si así como digo este duendecito travieso navideño con sus orejitas largas un duendecito que es son varios los que ayudan a santa claus hacer los regalos a fabricar los regalos y hacer las órdenes para que él llegue el 24 de diciembre y traiga los regalos a los niños estos elfos han invadido el mercado estadounidense y yo estoy absolutamente segura que el mercado del mundo entero a partir del 2005 en que fueron creados de esta manera con este gorrito navideño estos ojitos saltoncitos y pícaros y su vestidito rojo los hay de todos los colores atendiendo pues las diferentes razas que hay en eeuu y que consideren ellos oportuno sacar al mercado un duendecito de piel oscurita el on the shell el elfos en la repisa acá tenemos un gorrito con sus orejitas larguitas de el la parafernalia que hay la memorabilia y todo tipo de artículos coleccionables como digo han invadido el mercado desde el 2005 en una manera insospechada que han vuelto multimillonarias a sus inventoras aquí por ejemplo este es uno de los libros que salió al mercado conmemorando el cumpleaños del elf como él aparece cada navidad por supuesto que es en navidad cuando se lleva a cabo su cumpleaños el libro viene con el muñequito y viene con unos accesorios como el gorrito una dona un pastelito para que él se lo ponga y así celebrar su cumpleaños estos son algunos duendecitos antiguos de colección los tengo hace como unos 10 años y siempre los saco se me han ido deteriorando han ido perdiendo un zapatico las piernitas pero son originales probablemente de los años 60 los tengo no sé cómo aparecieron pero los tengo hace como 10 años libritos miniaturas del elf on the shell y cosas de colección que conseguí pueden darse cuenta la historia que les contaré más adelantito es realmente apasionante siguen por supuesto vendiéndose en el mercado los elf originales que son los que ayudan como digo a santa claus como cosa curiosa he hecho para este vídeo las botas de santa claus y las he sembrado con poncietas esto es lo nuevo para esta semana pinte las botas que las tenía por allá tiradas durante todo el año las pinte el año pasado y este año al pintarlas al momento de pintarlas estaban terribles pero me gustó como quedaron pinte dos pares de botas estas también las sembré con poncietas no encontré unas poncietas más claritas con unas que salen al mercado con verde y rojo para que hicieran bastante contraste con las botas pero me parece que el producto final está simpático esta es una de las cajas que venden en el mercado en el cual se le pone a cada niño su muñequito y todo lo que uno quiera regalarle está la película están los libros los cuentos y muchos detallitos de colección del polo norte especial para aquí va el nombre del niño esa cajita la tengo en lista para regalarle a mi hija no un muñequito él porque ya tengo varios y realmente compré hace como tres años aquí está mi maniquí mi precioso maniquí el maniquí del canal vestido por supuesto para la ocasión y continúa estando pues mi muñeco inflable que lo corrí para acá acá como novedad puse en mi nacimiento que es una especie de ángel de la guarda con el maría y san jose está como cobijándolos con sus alas y esos pañuelitos bonitos es todo lo que tengo en este sé de grabación allá está la corona que hicimos hace poco en el canal aquí dejo el enlace para que ustedes lo vean así que en eso consiste mi en vídeo el día de hoy hablarles sobre ese personaje que es el duende navideño llamado el a un precio de 29.99 viene el estuche con el libro del muñequito y el libro con su historia viene el niño boy y en niña y también venden algunas otras cositas como sueter citos para leer una camisita navideña en forma de galletita y acá venden el perrito de él también un estuche para mandarle cartas a santa claus que no tiene el muñequito sino las cartas y los lapicitos en esta tienda encontramos todo un stand dedicado a él podemos observar este muñequito de peluche 24.99 la película que tiene libritos miniaturas con su imagen lapicitos y mucha mercancía en general un suetercito navideño libro y papel para hacer manualidades banderines lápices borradores para hacer otra el trineo del él este mucha cosa una bolsita de regalo con él mucha mercancía en general relacionada con este personaje que pareciera que está perdido pero está muy dentro del corazón de los niños faniolitos los espero en mi cuenta de facebook una muchacha llamada fani ahí los estará esperando para seguir comentando todos esos temitas que no se interesan lo que no cuento en mis videos de youtube lo cuento en mi facebook una muchacha llamada fani los espero Pero, absolutamente todos en Estados Unidos siguen la historia de que quien trae los regalos a los niños muy bien portaditos durante todo el año es Santa Claus. Aquí ese es el encargado de hacer felices a los niños mediante, por supuesto, los padres de esos mismos niños. Y también conocíamos la historia de que Santa Claus se ayudaba de muchos duendecitos como este, que eran los encargados de ayudarle a seleccionar, clasificar, hacer todas esas juguetes, esos presenticos que iban a llevar la noche buena a todas las casas de todos los niños del mundo. Por supuesto que habían cientos y cientos de duendecitos que ayudaban a Santa Claus. Esos duendecitos se conocen como elfo. Y aquí, por lo menos en Estados Unidos, es muy típico verlo, así como vemos figuritas de Santa Claus, veíamos figuritas de los elfos. En muñequitos, en peluches, en todo tipo de representaciones, materiales, lanas, plástico, pasta, vidrio. Estos muñequitos elfo estaban también muy dentro del corazón de los niños. Pero, como les digo, en el 2005, una señora que tenía sus doce hijas gemelas decidió ilustrar un libro contando la historia de un elfo en particular. Lo vistió así, con estos colorcitos, y lo sacó al mercado en esta presentación. Delgadito, así, flaquitito, con bracitos que no tienen alambre y son muy difíciles de sentar y de adoptar ciertas posiciones. Este, por ejemplo, es más oscurito para niños oscuritos y blanquitos, en fin. Este es el muñequito que viene con el libro que cuesta 30 dólares en el mercado. Ahí dan algunos consejos a quienes compren este proyecto de este libro y lo lleven a su casa. El número uno, y quizás el más importante, es que nadie en la casa puede tocar al elfo. Nadie lo puede tocar porque si lo toca, él pierde sus poderes y no puede regresar al polo norte a avisarle a Santa Claus cómo se están portando esos niños. Porque él todas las noches va hacia el polo norte, mejor dicho, es un corre, ve y dile, porque le cuenta a Santa Claus todo lo que está pasando por acá. Y regresa al otro día en la mañana. Al regresar, pues, se encuentra en sitios muy diferentes a donde fue visto la última vez por los niños la noche antes de acostarse a dormir. Los padres, por supuesto, son los encargados de ponerlo allá, ponerlo acá, hacerlo, hacer algunas travesuras para sobrellevar esos momenticos y que traigan alegría a sus niños. Él hace travesuras típicas de la Navidad. Por ejemplo, se cuelga en el árbol, se pone la copa del árbol, se intenta comerse algunas galletitas. Voy a poner algunas fotos por aquí de todo lo que se le ocurre hacer tanto a los padres como a los niños para sorprender a sus chiquitos. Entonces, esa es la regla número uno, que no puede ser tocado por nadie en la familia. La regla número dos, hay que ponerle un nombre. Cuando llega en el estuche del libro a la casa, tiene que ser bautizado por cada niño o cada familia. Así sabrán a quién referirse cuando se refieran al erfo. Entonces, todo tipo de nombres, de acuerdo a los hogares donde ha llegado, sean hispanos, americanos, chinos, es bautizado. Otra regla muy importante es que este traviesito duende no puede hablar ni moverse hasta que todos se hayan acostado a dormir. Entonces, es muy típico ver algunas películas, pueden ser animadas por los padres, por las personas recreadas en la computadora, donde podemos ver a este muñequito moviéndose, moviendo cosas, haciendo travesuras, tumbando cosas. Pero, por supuesto, eso no es más que producto de la imaginación. Este muñequito, obviamente, no tiene ningún poder especial, ninguna magia, pero para los niños, sí la tiene. Enseguida, cantidades de personas alrededor de Estados Unidos se dedicaron a hacer tanto fotografías como videos, donde dejaban en muy mala situación a este él, y en hechos que no tenían que ver absolutamente nada con los niños. Siempre cuando intervienen los adultos en algo relacionado con los niños, se lo echan a perder. Voy a dejar algunas fotos de algunas de esas fotografías comprometidas de este personajito travieso, pero no a ese extremo. Así que, después de todo, me parece que es una excelente forma de darle un regalo a un niño en esta Navidad. Para los que repararon en mi vestuario, se los describo. Esta es una falda mexicana regalada por una amiga mexicana, que hace como cuatro meses me dijo, toma esta falda, haz con ella un video. Pues lo hice, me la puse hoy, y espero que me haya quedado muy apropiado el vestuario. Muchísimas gracias por todos los que comentan, si me queda bien, si me queda mal, lo que me pongo. ¿Te gustan los videos de Fanny Guzmán? Compártelos. Reenvíalos a tus contactos en tus redes sociales. Invítalos a que se suscriban a mi canal, una muchacha llamada Fanny. Por favor, ayúdame con eso. Que Dios te bendiga. ¡Hola, Fannyolitos bonitos, los más bonitos! Gracias por conocerme, gracias por mirar este video. Muchas gracias a donde me están viendo. Panamá, Chile, Puerto Rico, Dominicana, El Salvador, Colombia, Estados Unidos. Gracias, los quiero muchísimo. ¡Bye, bye!